¿Estás tomando mate, no Luchito? Sí, sí, sí. Porque vi una foto que se volvió viral y llevabas el termo ahí, ¿o qué? ¿Qué es tu opinión sobre la fin? Luisa, víncula, Lucho. No, para mí terrible es jugador. Palincha de Boca es un jugador fundamental. Para nosotros hoy es muy importante porque ese puesto que Alminol le encontró, lo hace una pieza muy importante para Boca. No, el negro, ey, la rompe. Me sorprendió. Un crack. Una de las mejores incorporaciones del último tiempo en Boca Jr. El negro, un grosso. Para mí, con la guapiada del último partido, se merece ser capitán de Boca. Un huevo así de grande como todo Boca, como lo que es Boca. Un jugador hecho para Boca. Puso los bocos que hay que poner para ser un jugador de Boca. Es Boca, es para Boca. A víncula es para Boca. Siempre va a ser bienvenido en el retorno de su lesión, ¿no? Pero siempre en la Boca va a quedar como ídolo. No le falta mucho. Pronta recuperación, no olvidate. Esperamos con mucha ansia porque realmente es muy importante para nosotros. A víncula, sos un crack, papá. Y aguante Boca. Volve, negro. Imploramos, loco. Te queremos, negro. Vamos, vamos, te queremos, negro. Vamos, vamos. Vamos, te queremos, negro. Que te vives en Boca. Que te invoca. Bueno, queremos la séptima y que la levantes vos. Muchas cosas nos separan. Y tu aguante en la chuta. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Escucha, monito. La verdad que han pasado varias horas y no he encontrado para nada a víncula. Pero mañana lo iré a buscar al centro de entrenamiento porque el rayo no se me escapa. De todas maneras, tiene que declarar. Bueno, estamos de cuatro horas aquí en el predio de Seiza, Boca Juniors. Ahí sale Lucho a víncula. Vamos a ver si nos atiende. ¿Es Luchito o no? No es. Bueno, Luchito a víncula también está contento porque regresó mi programa. Hermano de mi corazón. ¿Cómo estás, papito lindo? ¿Todo bien? Bien, bien. Tranquilo. Sabiendo de entrada. Has estado tanto tiempo fuera de la pantalla. Yo sé que te alegras, ¿sabes? En el fondo. Sí, sí, sí. Me quedo contento, sabes que te aprecio y bueno, esperemos que todo te salga bien. Hemos regresado y tú también estás a poco tiempo de volver. Ahí vamos en la recuperación. Es la primera vez que tengo una lesión así de tanto tiempo, así que un poco trepándome por las paredes, pero bueno, poco a poco va a ir mejorando. Y además escuchábamos a la gente decir en todo momento que se dio esta lesión como que en tu momento hay top, ¿no es cierto? Sí, creo que venía pasando un buen momento, jugando todo y lamentablemente pasó esto. Las cosas pasan por ahí. Estuve con los muchachos en la gira de Asia, de Corea y Japón y el público, los hinchas, la gente está esperando. Sí, uno trabaja siempre para estar. Estuve convocado, lamentablemente pasó esto, pero uno siempre quiere estar, ¿no? Vas a comer rico porque sé que ha llegado la mamita. Tú sabes que un día cociné con tu mamita, te mandé una foto. Bueno, tu mamá nos ganó porque yo cociné con la mamá de Cartagena y estábamos muy malos. Pero me imagino que ahora vas a comer rico, papito, están los papás, están tus hijos también. Ayer justo llegaron mis viejos, hoy llegaron mis hijos. Esa es una fuerza para volver más pronto. ¿Qué le has pedido que te cocinen lo primero? No, lo que pasa es que como están mis hijos a ellos les gustan los tallarines rojos con guancayín, así que es lo que va a ser hoy. Los tallarines rojos. ¿Qué estás tan serio, Luchito? ¿Qué has pasado? Es que no has dormido porque lo fuiste a recoger. A dormir nada, mamá. Tengo un sueño. Yo te digo, yo sabía de eso, porque Luchito está cansado porque lo fue a recoger a los chicos casi a las 5 de la mañana. Sí, sí, a las 4, a las 4 los fui a buscar, así que dormí un poco. Ya estás tomando mate, ¿no, Luchito? Sí, sí, sí. Porque vi una foto que se volvió viral y llevabas el termo ahí o qué? Porque veía el termo sin asa, estaba bien. De eso no voy a hablar, mamá. Yo tengo para ti este regalo. ¿Qué va a sacar? Está a la venta, ojo, está a la venta, pero a Lucho Advíncula se la voy a obsequiar. Ahí está, la pomada milagrosa. Mira, ahí está. Para ti, hermano lindo, yo sé que te vas a recuperar. ¿Qué es eso? Yo sé que te vas a recuperar. Perdón, ábrele papito, por favor. La vi, la vi, ya la abrí. Es verdad, es la pomada milagrosa. Iba a decir el nombre, pero después la hacemos chera, así que no, no. No voy a decir lo que es. Gracias, hermano lindo. Un abrazo para toda la gente en Perú, Luchito. Un abrazo para toda la gente de Perú y nada más. Oderí que esta vez iba a salir un fuerte abrazo. Y arriba Perú y buenísima onda y buenísima vibra para ti, hermano. Gracias. Cuídate mucho. Salí por otra puerta porque me dijeron, ha venido gente de Perú, Dios. ¿Qué es eso? Nada, salgo por otra puerta. Ya. Después no te vi y... Ah, no, eso de ahorita, después me di la vuelta. ¡Oh, su madre! Ya, 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 ya estaba saliendo incógnito, papi. Está bien, arriba. Gracias, hermano. Cuídate, papito, cuídate. Estamos acá. ¡Suscríbete al canal!